Montaje de la chimenea, quizás nos quedemos sin pared, ¿qué opináis? ¿Nos quedaremos sin pared? ¿O lo hará bien? Entrad los humos y nos asfixiaré Bueno, mirad, ahora mismo la que hay liada en mi casa, ¿vale? Estamos a sábado, sábado para descansar, pero aquí nunca se descansa Y bueno, mirad, ya he hecho el agujero para el tubito de la chimenea Como veis, ahí ya se ve el exterior Madre mía, qué miedo pasado, yo pensaba que se cargaba el mundo Como veis, me acabo de duchar, que ya me tocaba hoy el pelo Y he aprovechado que es sábado y por la mañana Porque no me gusta aplicar regalo al cabello Entonces pues prefiero que se me seque al aire libre Como veréis, tengo dos pedazos de granos en la frente Y otro en la nariz, que me acompañan durante esta semana Y vamos al cuarto de baño Porque me voy a hacer el skin care, que todavía no me lo he hecho Yo tengo que hacer varias cosas, de hecho casi todo colaboraciones Porque me han llegado esta semana muchísimos paquetes Y esta semana he estado liada a tope de examen Y no he podido meter de manos, la verdad Solo ahora he creado un rimel, que la verdad es que me flipa Que es así bien lombo Por aquí os dejo mi Instagram, que ahí subo contenido diario Y fotos súper guays Y bueno, que esta semana me han llegado dos paquetes de Shea Uno de ellos para hacer el vídeo de fin de año Con vestidos tal y cual, para esta fiesta Y otro de un pijamita y una zapatilla Que ahora os voy a enseñar en este vlog Que de hecho es muy navideño el pijama Y estaba deseando de que me llegara Y un paquetito misterioso Que no tengo ni idea de qué es Porque el empaque aquí no lo reconozco la verdad Así que bueno, ahora lo abriremos también Y tengo que organizarlo un poquito Sabéis que la cremita que siempre uso es la P de la B Que ahora para los grados me viene súper bien ¡Uh! Ya la chimenea va cogiendo su forma La verdad es que yo no he apostado mucho por que lo hiciera a él Pero bueno, hay que confiar en él Y bueno, ya está ahí casi hecha Juro que me encanta el pan de pueblo Porque llevará como tres días en la bolsa Y está intacto, ni se pone duro Ni se pone así mohoso O sea, tú lo haces en la tostadora Y como si estuviera como el primer día O sea, me encanta el mejor pago Que va a quedar un poco más caro Pero los precoces no sirven de nada ¿Qué? ¿Tú qué haces, Golfo? ¿Eh? ¿Tú qué haces? Ven para acá ¡Eh, Cuchita! Mira el golfo este ¡Ven! Oye Bueno, chicos, así queda la chimenea O sea, mirad qué bonita es Ya la han terminado de poner Solo le falta dos de recorto Pero está súper chulo Ahora sí que sí Ya está montada O sea, mirad qué bonita es Preciosa Bueno, ahora es que está el comido Un poco sucio Pero se ve súper guay Y un poco desordenado Porque, bueno Ya cuando lo ordeno Lo enseño mejor Pero ha quedado súper guay Bueno, voy a enseñar cosas Que me han llegado Este es el paquete misterioso Que la verdad es que parece ropa O sea, no parece ningún producto Pero no sé Pone Bantali ¿Qué es esto? Ah, vale Yo creo que esto no es mío Hostia Vale, el paquete misterioso Es el armonó de mi madre, ¿vale? Que no sé por qué Es que no pone Amazon Lo pedimos por Amazon Pero como no ponía Amazon Y va mi nombre Porque Amazon está mi nombre Pues se creía que era un paquete para mí Pero no Es el armonó Así que, bueno Misterioso Solucionado el paquete misterioso Os voy a enseñar cosillas Que me llegó de Shane Los otros días Que tenía muchísimas ganas De que me llegara Bueno Vamos por favor Lo primero que os tengo que enseñar Es esto de aquí Que es mi pijama de Navidad De este año Porque yo siempre he vivido De mi pijama de Navidad Y este año Pues lo tengo Este es súper suavito Y es de reino ¿Vale? Mirad que gracioso Mirad Esta es la camiseta Como veis Es de reino Y con su gordito Con los pernitos de reino O sea Ay me encanta El tacto Es súper suavito Súper blandito Y estos son los pantalones Mirad que mono Lo había de muchísimos colores Por ahí Yo os dejaré el link Y bueno Me lo he tenido este año Porque quería un pijama Así como de Navidad Había muchísimos más Por aquí tenemos Las zapatillas Que bueno No es del mismo Coro se parece Lo he cogido De color más parecido Pero bueno Y son esas zapatillas Por aquí Que yo me pedí La talla 40-41 Yo creo que me estarán perfectas Y bueno Es casi igual Del color de cenito Y también de la tela Así suavita Y la verdad Es que se ve muy calentita Y estaba deseando Añade que me llegara Bueno chicos Acabo de limpiar la casa Como veis Con estos pelados Y ahora lo que voy a hacer Es hacer un Get ready with me Porque nos vamos a hacer Mandaditos Vamos a ir A almorzar por ahí También vamos a ir A ver las luces de Navidad Vamos a ir a merendar Vamos a hacer Hoy un montón de cosas Así que hoy quiero ir Bien linda Bien guapa Y bueno Vamos a hacer un get ready Tenía pensamiento De ponerme Este jersey Que me encanta Y si me lo pongo No hace falta Que me lleve a abrigo Que eso es lo que me contiene Porque me la pesa Ahí con el abrigo En los manos Entonces tenía pensado Ponerme este Suéter Este jersey Sin manga Lo que pasa Que aquí no tengo Lo que viene siendo La camisa Pero Los otros días Me traje Esta camiseta De más Más larga Blanca Y yo creo que también Puede quedar Súper bien Debajo ¿Vale? No sé De la parte de abajo Debajo mi pensamiento Ponerme estos pantalones cortos Que son de lo a 10 De cuero ¿Vale? Y debajo Unas medidas Lo que pasa Que no sé Si tendré De esta Yo creo que sí He tenido Ah sí Menos más Vale Debo las medidas Y de bolso Obviamente Me voy a llevar El mío 10 Y bueno Ahora por no me escuché Tal igual Os enseño el make up Y os enseño Los accesorios Con esto Bueno Make up Ya realizado Como veis Un poquillo Sencillito Tampoco me quería complicar Mucho Y al final El look Me encanta Cuello alto Jersey Los pantalones Y las botitas blancas Me flipa El look De hoy Bueno Estamos en el día siguiente Y os tengo que enseñar Lo que compramos ayer Que ayer fuimos a comprar Una aspiradora Porque nos hacía falta La verdad Para casa Bueno Por ahí está La cajita Con todos los accesorios Que tiene pues Para aspirar La ventana El coche Como sabéis En el campo No podemos tener Aspiradora de enchufes Por lo que tiene que ser De batería Y bueno Vimos esta Es de la marca Thompson Que la verdad Es que Nos costó bastante barata Pero está súper bien Y bueno Ahora tiene el accesorio De aspirar el suelo ¿Vale? Entonces se enciende Lo podemos poner A velocidad máxima Y va súper súper bien Es súper cómoda Venga Y bueno Ahí tiene El filtro Que hay que quitarlo Con toda la mierda La verdad Y os voy a enseñar Porque también fuimos A por leña ¿Os acordáis que Ya vendimos la chimenea? Pues va súper bien Se está súper calentito O sea Ahora me tengo que ir Al instituto Y no tengo nada de ganas Ahí está La leñita Que compramos Que como veis Son troncos Grandecillos Tampoco son tan grandes Porque si no No caben Y bueno Pues ahí están Los accesorios de la chimenea Que de hecho Pedí por Amazon Un leñero Que me tiene que venir Si no Me pone toda la casa Llena de mierda Y no me gusta Así que bueno Creo que viene hoy El leñero Esperemos Y bueno Por ahí está La chimenea Que como veis El cristal Se pone negro Se va quitando solo En fin Eso es de la resina Pero va súper bien Está súper calentito Y bueno También los troncos Eso Que los demás Están afuera Nos sirven Pues para decorar El árbol de Navidad Por debajo Mirad Bimbito Está frío Qué lástima Por fin hoy Llegó el día De montar el árbol Que aquí lo tenemos Aquí tenemos El árbol enorme Que lo voy a montar Luego cuando venga Mi novio Porque no tengo ni idea Bueno Como veis Aquí está el árbol Y por aquí Decoraciones Estos peluchitos Que son de Navidad De mi novio De la infancia Que son muy monos Para debajo del árbol Ahí están las luces Por aquí El otro puñequito A juego Las bolas En fin Muchísimas Cosillas Y estoy deseando Ya montar el árbol Así que bueno chicos Me voy a vestir Que me tengo que ir Al instituto Y después Os enseño Cómo montamos el árbol Que estoy deseando ya With no place to go Let it snow Let it snow Let it snow It doesn't show signs Of stardom And I brought Lots of cron Los amantes Sanantes De alguno peor No Tú La De Son Dios Son 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 Sol Bueno, os enseño un poquillo mejor el árbol ahora que es de día Bueno, el oso este es que se ha caído Pero bueno, hemos puesto estos peluchitos debajo del árbol Y los troncos alrededor, lo que pasa es que los estamos cogiendo para chimenea Y pues los vamos quitando Pero bueno, como veis el árbol es muy sencillito Y ahí está la bola de navidad que me regalaron con mi nombre Que es preciosa, me encanta Y bueno, sencillito va a ser primero Ya lo iremos recargando todos los años Y el portano lo hemos puesto porque no tenemos Y bueno, pues ya después detrás del árbol pondremos regalos, tal y cual Y ahí está el calendario para abrir la mañana Con muchas ganas Y bueno, y las luces que se encienden, como lo habéis visto Pero tiene detallitos súper monos Mirad, súper bonitos Las bolitas que son, las cintas llenas que son súper bonitas Y es que tiene unos detalles preciosos Ya lo iremos rellenando poquito a poco Buenos días chicos Por fin puedo decir que oficialmente estamos en diciembre Hoy es 1 de diciembre Y toca abrir nuestro calendario de adviento ¡Ah! Estoy muy emocionada Como bien os dije, este año vamos a abrir el calendario de adviento de Mercadona Vamos a ver si merece la pena o no Me costó 22 euritos y es entero de maquillaje Así que bueno, vamos a abrirlo A ver qué tal La verdad es que este año en Mercadona había muchos calendarios de adviento También de 12 días, tal y cual Pero yo quería el de 24 Y por 22 euros Creo que es un precio bastante económico Y vamos a ver si realmente merece la pena Porque la cosmética de Mercadona está muy muy bien Así que bueno ¡Qué gana he tenido! ¡Qué gana está muy bien! ¡Aaah! ¡Es precioso! ¡Qué bonito! Yo todavía no lo había abierto Porque me estaba esperando a este día Pero es que es precioso Vamos, lo voy a poner así en el árbol Porque es súper bonito Bueno, vamos a ver el día 1 ¿Dónde está? ¡Qué ilusión me hace esto! Vamos a ver dónde está el día 1 Porque no lo veo ¡Ah! Vale El día 1 Es esto Que es un arbolito de Navidad ¡Uy! O sea, mirad qué bonito es el empacaje Es de Navidad Y pone lipstick pink nude Huele súper bien Bueno, mirad lo que es Es un pintalabio, ¿vale? Nude, marroncito En forma de estrella ¡Oh! Sí Es como... No es marrón Es como moradillo Pero está muy, muy bien Bueno, este ha sido el primer día Una barra de labios Así que bueno Ya hemos visto los demás Observando el calendario El 24 Es el más grande Es un arbol de Navidad Ese era un abeto sin decorar Y mañana nos tocaría la casita esta ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.